El Arca es... El Arca es... Una película furry, fin. El Arca es una película argentino-italiana de 2007, de caricaturas, con un tono de comedia medio sonsa, pero a la vez de doble sentido. No sé quién los entiende. Primero que nada, cuenta una historia que todo mundo conoce y que muchas veces ya se ha contado. El Arca de Noé, con el asunto ese del diluvio y Dios hablándole a Noé, que acá es un viejito todo fanático, todo güey, que piensa que todo lo que le pasa es obra y plan de Dios. O sea, como dije, bien fanático. Así que se come todo lo que viene en plan, amemos al Señor. Dios, por cierto, es un negrito, medio desobligado, que obliga a un angelito a hacer todo. En fin, como decía, le pide que construyan un barco y metan una pareja de cada animal, no más porque le daba hueva a ter tanto humano malvado. Y como Noé parece ser el único super fanático bueno, pues se lo pide a él. Cosa que Noé obliga a su esposa, sus tres hijos y sus esposas a vender, o sea, a las esposas de sus hijos, a vender la casa al usurero local a cambio de unas palomas mensajeras. Sí, porque es un gordo pendejo y además de Neil, palomas que usa para mandar un mensaje a cada animal para que vengan a su arca, incluso antes de comenzar a construir el famoso barco. ¿Cómo iba a funcionar eso? O sea, iban a llegar las cartas y los animales iban a decidir a quién mandar. Bueno, de hecho, sí, es lo que pasa. En fin, y su familia, así como de viejo loco, ya le dio demencia a Neil, pero igual vamos a ayudarle con su famoso barco. Al fin que ya ni casa tenemos. Por cierto, se supone que en esta película los animales y humanos no tienen permitido hablar entre sí. Entonces, ¿por qué asumió Noé que los animales sabrían leer? Total, que el plan sale bien, por alguna razón, y el rey de la selva manda a una pareja de cada animal, con el chiste obligado de que el unicornio, el dragón y pie grande no le quisieron entrar y pues se extinguen, ¿no? A todo esto, ahí le parece importar que todos morirán. O sea, todos los que no vayan en el barco se van a ahogar. Es que, en esta película nadie reacciona con naturalidad a nada. Por cierto, el hijo del rey, el príncipe Josque León, decide llamar a una leona toda sabrosa, a la que le cae una piedra, o una casa, o no sé. El chiste es que se muere, y a nadie le importa. Se los dije, a nadie le importa un carajo nada en esta película. Lo bueno es que la secretaria del rey estaba ahí de casualidad, y de casualidad quiere con el príncipe Josque León. Porque así funcionan las películas para niños. ¿Esto es para niños? O sea, yo en algunos lugares encontré que era una película animada para niños, y es más, donde la busqué decía, el arca de Noé, película infantil, pero... ¿No sabes lo que vi aquí parece para niños? Salvo el hecho de que la trama es tremendamente básica y fácil de entender. El arca cuenta la historia de Noé y sus hijos. Y las esposas de sus hijos, a quienes no dibujé, porque eran súper molestas las tipas, y... No sé, todos sus hijos eran diferentes. ¿Uno era negro? No sé qué pedo. Dios le habla a Noé y le dice, quiero que construyas un barco gigante y metas a todos los animales. Una pareja. Digo, no... Eso no es sorpresa para nadie. Digo, de eso se trata el arca de Noé. Así que, utilizo unas palabras mensajeras para dar la noticia. De tal manera que el elenco entero del libro de la selva se mete al barco, pero los que realmente importan son Josque León, y esta tipa que parece oso, pero al parecer es un león. Y su amigo, el simio mariconazo. Y los malos que son un cocodrilo, y un león, y depredadores. Y el shiny incineror, y esta puma, tigresa, pantera, que... Can't I will survive, y... ¿Seguro es que esto es para niños? En fin, empieza a llover, los animales se suben y se meten a las piezas que Noé construyó para ellos. O sea, Noé esperaba que un montón de fieras salvajes usen las camas, las mesas, y más importante, los baños. La cosa es que... El asunto de los baños es especialmente curioso porque Noé y su familia se convierten en paliadores de caca a tiempo completo. Ah, sí es cierto, se me olvidó mencionar que el tigre, Toño y sus amigos malitos quieren comerse a los otros animales, pero si no les dejan hacer eso porque está mal, supongo que no pasaba así en la selva, ¿qué van a comer 40 días? O sea, los herbívoros, ok, sopas, ensaladas y la chingada, pero ¿los carnívoros? O sea, son animales que cuben carne. Bueno, ah, también, se suben también al barco el usurero, que es verde, no sé por qué, y su esposa, pero son personajes tan irrelevantes de los cuales ni siquiera voy a hablar. El resto de la historia es, oh, Dios, qué león, eres tan egoísta, pero te amo, ojalá que no fueras un meco y me hicieras caso y, oh, creo que me estoy enamorando de la regañona y me estoy volviendo responsable porque sí, aunque la puma está muy buena y quiere que me la coche y, eh, no te culpo, Dios, que león. Pasando a otro tema, eh, que, este, ah, ah, sí, las voces están feas, la historia tiene un ritmo pésimo y a nadie le importa que, y, eh, y a nadie le importa que todos los que alguna vez conocieron van a morir y, eh, por otro lado, los dibujos, aunque funcionales, están medio feítos, eh, apuesto que podría hacerlo mejor yo y. Al carajo, pónganme esa pantera de nuevo. Uff, regalé mi un minuto. Desde Diezfurro. Están haciendo un haka maori. ¿Por qué chingado? Ay, el simio mariconazo.